... Yo nací en Rotterdam, Holanda El 6 de mayo de 1933 Yo era el tercero Primero un hermano mío, 6 años más grande Luego una hermana, 4 años más grande que yo Y luego yo La oficina de mi papá era en Rotterdam Y nosotros vivíamos cerca de la área Él era importador, exportador de aceites vegetales Mi mamá cantaba Pero de aficionada Y nos cuidaba Y durante la guerra Esto fue bastante trabajo Tres niños pequeños Difícil Bueno, yo estudié en diferentes escuelas Y era bastante difícil como niño Estaba acostumbrado a ser muy libre Pero mi rebeldía fue tal que era muy difícil hacer la escuela Hasta que tenía 17 años Y que de repente ya dispare en estudiar Luego, a los 20 años Entré en la Fuerza Aérea Por dos años Exacto Después de la Fuerza Aérea Me fui a Rotterdam A trabajar en el puerto Y de ahí viene la posibilidad de ir a Estados Unidos Y encontré que en Houston O más bien en Baytown, Texas Daban un curso de ingeniería de oleoductos Me sugirieron en un lugar que se llama Midland, Texas Que yo estudiara ingeniería petrolera Y me gustó la idea Fui a Stanford Y me dijeron en Stanford Que no podía empezar a estudiar esto ahorita Porque es imposible Entonces fui a Vancouver Y en Vancouver traté de obtener una chamba En Trans Mountain Pipeline El oleoducto que va a través de los Rockies en Canadá Y estaban construyéndolo Y yo quería trabajar ahí Y pues no, no había posibilidad Un día en el aeropuerto Leí una revista que se llama Esquire Donde se indicó que en México México ¿Qué es México? Lejos, romántico En México podrías vivir 150 dólares Para una pareja En un pueblo que se llama Ajijique Cerca de Guadalajara Unos cuatro o cinco días Un amigo mío holandés también Y yo fuimos a México A Ajijique Pero llegando allá Pero llegando allá Encontramos que eran puras gentes Pues retirados ¿No? Que estaban ya viejos Y nosotros Teníamos 25 años Así que 24 años todavía Entonces Entonces fuimos a México A la ciudad de México Entramos Entramos Unos diez acento Acento holandés Más pronunciado No había allá tanto Entonces Entonces regresé a México Y cuando ya era el momento De ir a Stanford Pues fui a Stanford Empecé a estudiar Empecé a estudiar No tuve escuela En fotografía Y aparte de este curso Y aparte de este curso de fotografía En Stanford No había aprendido nada Bueno Yo empecé En la fotografía Como te dije Pero era difícil Porque Bueno ¿Con qué empiezas? Y pensé Y pensé que La lógica Es de tomar fotografías Retratos de niños Tú tomas Retratos de un niño Y si está razonablemente Bien hecho La mamá Especialmente Pero el papá también Se vuelven locos ¿No? Hoy Es fácil Toda la gente Tiene cámaras Y toma muchas fotos A aquel tiempo no Entonces yo tomaba Fotografías de los niños En su ambiente No era Una foto que tomaba yo En estudio Con lámparas Y todo eso No El niño jugando En el jardín Y etc Y Tuve éxito Bueno Empecé a tomar fotografías De Obras de De arquitectura De amigos Que había hecho Y eso pagaba Un poquito más Pero eran jóvenes Entonces no tenían dinero Tampoco Y luego empecé En la publicidad Empecé a trabajar En Aurera A través de un amigo René Solis Quien Me Me Usó En las campañas De publicidad Aurera Y de suburbia Y de suburbia Esto estamos hablando De muchos años Y luego Él se salió De ahí Y se fue A la revista Expansión Y yo fui con él Y luego de Expansión Fue a otras cosas Y seguimos En contacto Es mi vecino Yo te acuerdas Llego Un martes A la Ciudad de México Miércoles En la embajada Mi jueves Estoy tomando El té Con esta niña Holandesa Y el sábado Había una fiesta Y ella me invitó A acompañarla A la fiesta Y conocí A Miguel Escobedo Que ha sido Un amigo Desde aquel tiempo Desde aquel momento Ya son más de 50 años Elsie Escobedo La mamá de Miguel Estaba en una obra De teatro Que es Richard III Y ahí conocí A Raúl Ortiz A Elsie Y muy bien Y empezamos Yo tenía un papel De diez frases Nada Y un día Encontré A una niña simpática Se veía simpática Sentada Allá En el teatro Donde estaba Haciendo Los Rehearsals Ya No vuelvo inglés Y Estaba sentada Allí Con un perrito negro Muy simpático Jonás Se llamaba Y Bueno Platicamos ¿Verdad? Como son La gente De esta edad Y luego Después de platicar Con ella Me dijeron Elsie Me dijo Oye Bob Tú tienes un coche ¿Por qué no la llevas De regreso A su casa? Vive en Coyoacán Que está cerca De Salaj Donde yo viviría La llevé Y bueno Nos hicimos amigos Y años después Nos casamos Y años después Cinco hijos También Poco después En 65 Bueno Antes de Peter Había Encontrado Un folleto Acerca De la Barranca Del Cobre Que es Chihuahua El norte Del país A 1600 kilómetros Y Muy romántico Todo eso Los carumaras Y todo eso Y fuimos Nina y yo En 65 Y quedamos un mes Tomé muchas fotos Muchas fotos Bueno Muchas fotos En aquel tiempo Porque son Cinco mil fotos Bueno Durante los años Ocho años después Más o menos Durante ocho años Hoy hubieran sido Quince mil O veinte mil ¿No? Porque lo digital Es tanto más sencillo Tomar fotos Y los carumaras Son gente muy sencilla A la A la vista Muy tranquilo Y Me fascinaba El hecho Son muy guapos Son Gente muy Muy bien vista Chistoso El hombre es delgado La mujer es más bien gordita El hombre es Alto Relativamente Y la mujer es más chapar Me fascinó Hicimos un libro Que fue la idea De Nina Nina un día Años después De China Fue al Al archivo Que tengo aquí En el estudio Y escogió Una cantidad De fotografías Para hacer algo Yo no sabía Que Y le pregunté Después de dos O tres días ¿Qué estás haciendo? No, no Espérate Espérate Estoy haciendo una cosa Está bien Entonces había agarrado El Nicalmopoa Que es la historia De Juan Diego Como ve a la Virgen Ya te acuerdas De la historia Y Bueno Hay todo el relato De esto Y Lo que hicimos Lo que hizo ella Es ilustrar Este libro Este relato Ahí está Nicalmopoa Aquí se relata Y es un libro Que se escribió En Nahua Fue traducido Por diferentes personas Hace mucho tiempo Y Miguel León Portilla Me prestó La traducción Que había hecho él Eso lo utilizamos En el libro En Nina Con La organización De las fotografías Pues Se hizo un libro Que está bastante bonito Bueno Una cosa es Obviamente A los 80 años Ya no tienes La energía Que tenías A los 30 Es obvio Pero A veces Necesitas menos energía Porque el joven Desperdicia Mucha energía Lo tiene Tanto Que no importa Me canso Más rápido Trato De mantenerme En forma Pero no es fácil Tampoco No soy Un deportista O una de estas Gentes Que hace Dos o tres horas De ejercicio Por día Para estar fuerte Estoy bien Pero Ya no compara Con lo que tenía La fuerza De los 30 O 20 Es otra cosa Entonces Lo que quiero hacer Es vivir con esto Adaptarte A esta edad Adaptarte A lo más difícil Que es la vida Ves más doctores Los doctores Te dicen Tienes que hacer Esto y el otro Y dicen Ay Ya no quiero ¿No? Si quieres vivir Tienes que hacerlo Tienes que mantenerte Sano Comer bien No engordar demasiado Seguir los consejos De los doctores Y de los amigos También He tenido una vida De cosas buenas Y cosas malas Pero las cosas buenas Son el 90% Y las malas 10% Ya No importa Pero he tenido Una suerte En la vida Increíble Tengo cinco hijos Que quiero mucho Cuatro de ellos Están casados Con mujeres Que me encantan Los cinco niños Que salieron de esto Son niños chiquitos Latosos Y simpáticos Y gritones Y jugando Empiezan a caminar Empiezan Lo que yo ya Yo ya camino más Difícilmente Y ellos cada día Más fácil Es la vida Me encanta la vida Más fácil Más fácil Yo ya